¿Cómo duele tener en el alma un capricho? ¿Cómo el que yo siento? Si en la vida no hay nada imposible Porque esto que siento se me está alargando En amores soy muy caprichoso, no me importa si ya son ajenos Las espinas las uso descalzo, si es para llegar donde está la que quiero Ya será mañana o pasado mañana, cuando entre mis brazos esté acariciando Aunque sea una vez, una vez nada más, lo que yo te enseñé no lo olvidarás En amores soy muy caprichoso, no me importa si ya son ajenos Las espinas las uso descalzo, si es para llegar donde está la que quiero Ya será mañana o pasado mañana, cuando entre mis brazos esté acariciando Aunque sea una vez, una vez nada más, lo que yo te enseñé no lo olvidarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!